Nos atiende Dina Sánchez, ella es secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Dina, te agradecemos por esta comunicación. Quiero pedirte que hagas un análisis en principio de lo que anunció recién Caputo, de qué forma va a afectar a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Sí, mira, en principio creo que desde el domingo para acá venimos escuchando siempre como que la única alternativa es el ajuste. Por otro lado, estábamos muy ansiosos y ansiosas de esperar estos anuncios que hizo el ministro Caputo y nos preguntábamos, ¿no? El ajuste vuelve a ser para los sectores populares, ¿no? Porque habló de aumento en las tarifas, de los servicios, aumento en el transporte público, ¿no? Y me parece que creo que la casta, como mencionan tanto los libertarios, no es que no toman el tren, no toman el subte, no toman colectivo, ¿no? Y me parece que nada, que volvemos a lo mismo, que volvemos a lo mismo. Nosotros y nosotras hoy justamente a la una de la tarde tuvimos reunión con BUTEP y nada, decíamos, ¿no? De que estábamos a la espera de que nos convoquen, porque entiendo que para gobernar el país hay que gobernar con todos y con todos y nuestro sindicato, por supuesto, que también es un actor que tiene que sentarse y tenemos que empezar a construir la agenda y la demanda del sector, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que se viene, ¿no? El aumento del dólar, la inflación, el impacto directamente sobre el precio de los alimentos, que afecta, como siempre, a los sectores populares, ¿no? Y que la economía popular o la informalidad va a crecer con mucho más fuerza. Y creo que nada, que todas las medidas que hoy escuchamos, que venimos escuchando desde el domingo que asume Javier Milei y hoy los anuncios no son muy alentadores, así que me parece que como sindicato vamos a tener que volver a juntarnos, a volver a discutir, empezar a ver qué vamos a hacer, ¿no? Claramente nosotros siempre hemos dicho, hemos tenido diálogo con todos los gobiernos de distintos colores políticos, esperemos que este también sea el caso, y sí, con mucha convicción de que vamos a seguir fortaleciendo nuestras unidades productivas, nuestras ramas de trabajo que las venimos sosteniendo hace muchos años, ¿no? Pero que hay una realidad, ¿no? Que sin un Estado presente, sin un gobierno nacional que acompañe a la economía popular organizada, queda en una simple experiencia, teniendo también en cuenta que en su gran mayoría somos mujeres, ¿no? Somos mujeres y que seguimos siendo la cara de la pobreza, ¿no? Dina, como vos marcás, toda esta serie de medidas apuntalan la inflación, la suba de precios principalmente de alimentos y otros productos de la canasta básica, también se va a aumentar muy fuertemente el desempleo y se van a caer los ingresos, y en ese sentido quiero puntualizar en uno de los anuncios que tiene que ver con el congelamiento del monto que se cobra por el potenciar trabajo. Por un lado, te quiero preguntar de qué forma esto afecta, y por otra parte, vinculado a esto, Caputo también habló en línea con algo que ya había dicho mi ley, de cortar con los intermediarios, y te quiero preguntar de qué forma le responderías a este planteo. Mira, en primer lugar, yo creo que para llevar medidas, ¿no? De, bueno, congelamos el salario sociocomplementario. Si vos, no, primero, no tenés una propuesta clara, ¿qué va a pasar con la gente que termine quedándose sin empleo, no? Porque hay una situación de trabajo, sí, claramente, no sé, pienso en las mujeres que están acá cerquita de la Constitución, con la manta en la venta ambulante, ¿no? La que está cartoneando, esos son trabajos. Entonces, creo que, nada, que se llevan medidas adelante muy drásticas sin tener una propuesta clara. A ver, nosotros vamos a hacer esto, pero primero vamos a hacer esto, primero vos tenés que garantizar que estas familias, aparte, en un diciembre, en un mes tan sensible como es diciembre, ¿no? Se vienen las fiestas, muchos niños y niñas que esperan por lo menos una cena digna con su familia, y yo creo que eso, a mí me parece, personalmente, eso me parece muy grave. En un diciembre, que se llevan adelante estas medidas tan drásticas, me parece grave. Por otra parte, a ver, nosotros creo que en los distintos funcionarios que pasaron por el Ministerio de Desarrollo Social, que llevaron adelante auditorías, ir a ver si realmente trabajábamos o no, nunca nos opusimos. Siempre dijimos que sí, bienvenido totalmente todo lo que pueda garantizar que nuestro trabajo siga adelante. Porque hay un trabajo real, porque no hay nada que esconder, es un trabajo que realizamos todos los días, en los distintos barrios, a lo largo y ancho de todo el país. Esa economía popular organizada que aglutinamos dentro de la UTEP, es un trabajo que está, que está y que están totalmente invitados a ir a conocerlo cuando quieran. Ahora, si bien es cierto que incluso en el gobierno que se acaba de ir, también propusieron auditorías sobre esto, bueno, abrimos una página para la denuncia. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo con eso, no sé a qué intermediarios se refieren, pero acá hay una realidad. Muchas de nosotras, y te hablo desde el lugar de mujer, muchas de nosotras cuando llega a una organización, llega con una historia muy similar de todas nosotras. Una historia donde también hemos trabajado bajo relación de dependencia, donde nos echaron y llegamos desde una necesidad concreta, que es el alimento, pero que también es la necesidad de un trabajo, de un ingreso que nos permita pagar las cuentas, que nos permita sostener nuestras familias. Desde esa necesidad y de esa historia llegamos muchas de nosotras. Y hemos encontrado en la economía popular respuestas que en las otras economías no hemos encontrado, como por ejemplo, muchas de nosotras. Trabaja en la rama textil o en la rama de construcción, porque hay espacios de niñeces que garantizan el cuidado de nuestras niñeces. Y eso lo organizamos también entre nosotras. Entonces, a mí me parece fundamental. Che, ustedes quieren llevar adelante esto, listo. Vengan primero con una propuesta clara. Ahora, vos querés congelar el salario social complementario, pero sin embargo, hoy mismo, hoy mismo, en distintos negocios, primero desde ayer, miento, desde el domingo, desde el sábado, perdón, estuvieron remarcando precios, ¿sí? Y desde ayer se viene viendo que en los distintos comercios fraccionan el azúcar, fraccionan la yerba para poder venderla. Entonces, vos querés llevar adelante un paquete de propuestas, que es ajuste, ajuste. ¿Y la casta? ¿Cuándo la vamos a ajustar? No se decía que se iba a ajustar la casta. Los sectores populares no son la casta, ¿eh? Estamos hablando de los sectores populares, estamos hablando de la casta. Entonces, todas las medidas van a impactar fuertemente en los sectores populares. Entonces, son medidas, pero primero, ¿qué propones para llevar adelante estas medidas? Entonces, me parece gravísimo, me parece que urge que todos los sindicatos de todas las clases de trabajadores en su conjunto, sea empleo formal, o sea, en el trabajo de la economía popular, vamos a tener que empezar a juntarnos y a hablar y a ver de que se sienten con nosotros, pues te vuelvo a repetir, vos gobernás, tenés que gobernar para todo el país, no para algunos nada más, sentarte y decir, che, esto es una demanda, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuáles son las propuestas claras? Porque lo único que se está generando ahora es mucha incertidumbre. Hay muchas compañeras que te dicen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, voy a poder garantizar mínimamente una chocolatada para mis niñeces. Esa es la realidad que se vive hoy en la Argentina, de incertidumbre, de no saber cómo vas a estar contando el banco, no vas a saber si vas a poder garantizar la comida mínimamente de una semana en tu casa, es muy grave. La verdad que amerita que la clase trabajadora en su conjunto se siente a dialogar y eso nosotros lo venimos sosteniendo desde el 4 de diciembre cuando asumimos la UTEP, cuando hicimos la asunción de las autoridades de la UTEP en la CGT. Me parece que amerita, que amerita con urgencia empezar a construir, no construir porque esa unidad la pudimos construir, pero empezar a construir los estacios nuevamente de diálogo, de intercambio y sobre todo de una construcción de una agenda, de una agenda en común para salir a trabajar. Dina, para finalizar y vinculado a lo que mencionás, hay otra pata que se puede analizar de lo poco que lleva de gobierno Javier Milei. Creo que queda resumido en una frase luego de su asunción, cuando dijo que quien se manifiesta no cobra. En ese sentido te quiero preguntar, ¿de qué forma ves que se vienen estos cuatro años en cuanto al contexto represivo sobre las organizaciones sociales y de qué forma se debe responder? Nosotros tenemos que empezar a respetar la Constitución, la Constitución Nacional. El derecho a la protesta existe, está en un artículo en la Constitución Nacional, y me parece que en primer lugar es una Constitución que está, que existe, que se sostiene desde hace muchos años, cumplimos 40 años de la democracia, creo que el mal llamado piquete es una herramienta de lucha, pero que no solamente la usamos las organizaciones, no sé, pienso en una madre. O sea, hay que pasar todos los días por el Congreso para que se vean las distintas protestas, porque si no pareciera que solamente las organizaciones tienen como herramienta de lucha la protesta, y no es así, ¿eh? Están, no sé, si una madre indigente está en la calle, que no tiene nada garantizado, ¿no puede salir a protestar? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Las vamos a encerrar, le vamos a abrir causas? A mí me parece que hay que hacerse cargo, y hay que hacerse cargo los actores políticos de distintos colores, ¿eh? O sea, hoy estamos en una Argentina con casi 10 millones de personas por fuera del sistema laboral formal, es por las malas políticas que se han venido implementando, no es culpa de los pobres estar en la situación que estamos. O sea, es más fácil contarle las costillas a los pobres que realmente ponerte firme, porque te vuelvo a repetir, yo hasta, hasta el, hasta el, perdón, hasta en toda esta campaña, lo único que escuché es esto afuera del Estado, la casta, la casta, la casta no son los sectores populares, me están cargando, entonces, ahí me parece que empecemos a realmente reflexionar sobre la medida que se están llevando adelante, porque seguimos con lo mismo, ¿no? O cuando el domingo escucha, bueno, el libre mercado, el libre mercado, perdón, el libre mercado significa, bueno, los, los grandes, las grandes cadenas alimenticias pongan los precios que se les canta, ¿y dónde va a impactar? ¿Quiénes estamos contando las moneditas que no llegamos a fin de mes? No, no es la casta, somos los sectores populares, entonces a mí me parece ahí que vamos a tener que rever, y te vuelvo a repetir, el mal llamado piquete es una herramienta de lucha, que la venimos usando hace muchos años, no solo en las organizaciones, también es protestar la toma de fábricas cuando se hizo en su momento, los jubilados cuando salieron a protestar, cuando, perdón la palabra, cuando los cagaron a palos en el 2016, cuando gobernaron el gobierno de Macri, aparte, lo veo Caputo hoy, llevando adelante un paquete de medidas, cuando Caputo en compañía de Macri fueron quienes trajeron al Fondo Monetario Internacional de nuevo a la Argentina, los que fugaron los dólares, la verdad, caraduras, bastante caraduras.